Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de DOOM. Vamos a jugar el día de hoy Emerald City, se llama. Estamos en el mapa número 1 de Passage, se llama. No tiene secretos y tiene... Este... 35 enemigos y 37 ítems. Supongo que no va a haber nada del otro mundo. Tiene buena pinta, eh, dentro de lo que cabe. Me recuerda mucho a un mapa esto de... A un Watt, perdón. Creo que se llamaba Tomb Raider, me parece. Me recuerda mucho a eso, eso sí. Baja la escopeta. A ver, sigue siendo... Push. Lul, qué guapo. Ok. Muy interesante. Funciona un poco raro, pero... Está bien, creo yo. Oh, ¿se hizo? LOL. Oh, que este es tutorial, eh. Prácticamente, te está enseñando cosas. ¿A dónde fue el mandíbulín? ¿Hola? No me gustan mucho esas mecánicas, ¿sabes? No me gustan mucho las mecánicas que tiene. No sé, la noto un poco extraña. LOL. No se ve tan mal el juego. A ver, dentro de lo que cabe está bien, pero... Esto para Vanilla, pues... No es como que me llame mucho. ¿Habrá algo abajo? No parece que haya nada raro. No. Ok. Eso es bueno saberlo. O sea, que aquí tengo que timear, ¿no? Ahí va. Perfecto. Perfecto. No digo. Lo juego yo. No quiero galas. Gracias. Bueno, ya saben cómo es esto. Todos los mapas los voy a jugar con... Este... Pistol Star. Siempre van a ser así, así que... SSG. Vale. Esto. Toma dura. Primero los... Tengunas. Tengunas. Ok. Vale. Y ahora va a donde. Tengo puesto lo de... Multiplayer, ¿verdad? Siempre pongo los spawns de Multiplayer, por si acaso. Solamente por si acaso. Me falta un ítem. Da igual. Los ítems aquí me dan igual, en verdad. Así que... Oh. Oh. Bueno. Está bastante guapo, señores. Ese fue entonces el mapa número uno. The Passage. Los veo en el siguiente mapa, que sería... Nothing But Flowers. Así que... Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!